¡Hola amigos de los peces! ¿Cómo están? Soy Pepe Puffer y el día de hoy amigos les traigo la tan esperada segunda parte y datos curiosos sobre el pez Guppy. Así que sin más comenzamos con el video. ¡Hola amigos de los peces! ¿Cómo están? Soy José y el día de hoy como les comenté hace un momento vamos a hablar sobre algunos datos curiosos del pez Guppy y los voy a ir comentando uno por uno según la experiencia. Por favor les recomiendo discreción ya que es desde el punto de vista de un servidor. Si ustedes tienen algún otro punto de vista por favor háganmelo saber en sus comentarios que los leo a todos y les respondo sin excepción. Y también al final del video amigos les traigo una sección pues un poco diferente al video de inicio ya que de este lado les voy a mostrar lo que son las diferencias en las colas de los Guppies. Para que ustedes la próxima vez que vayan a algún acuario a comprar un Guppy puedan elegir el que más les guste. Así que comenzamos amigos. Pues listo amigos comenzamos con el ¿Sabías qué? del Guppy. Número 1. Los Guppies recién nacidos mantenidos a una temperatura de 26 grados o más con una adecuada calidad de agua, espacio y alimentación desarrollarán al máximo su potencial genético. Pues esto no aplica únicamente para los Guppies. Como sabemos la mayoría de los peces necesitan un espacio, una alimentación adecuada y una calidad de agua excelente para que puedan desarrollar al máximo su potencial genético. En este caso desde mi punto de vista la alimentación influye muchísimo ya que como experiencia les puedo decir que he tenido hasta charales en mis acuarios que pues se quedan ahí porque o nacen ahí o no se los comen los peces globo que tengo. Y pues obviamente ellos también van alimentándose de pues la artemia y de toda esta comida que le doy rica en proteína a mis globos. Y déjenme decirles amigos que han salido algunos charales con unos colores pues exquisitos, amarillos, rojos, verdes, muy bonitos. ¿Por qué? Porque se alimentan de una manera pues adecuada, de una manera muy rica en lo que ellos necesitan para su desarrollo. Bueno amigos pues ahora ya saben la próxima vez que tengan alevines de los Guppies pónganlo a una temperatura de 26 grados o más con una adecuada calidad de agua, espacio de alimentación y créanme que crecerán de la mejor manera posible y tendrán unos colores estupendos. Número 2. Segundo dato curioso del Guppie. Los peces Guppie también son conocidos como pez del millón. ¿Se acuerdan anteriormente en el video de las variedades de color de pez Guppie? Que si no lo han visto se los voy a dejar aquí en la descripción del video. Es el video más visto en el canal amigos. Les quiero agradecer muchísimo por eso. Y si no lo has visto te lo dejo aquí abajito en la descripción para que vayas y le eches un vistazo. Amigos es conocido como pez del millón por varias razones. Sin embargo yo puedo comentarles que se le da ese nombre debido a que con una pareja de Guppies, un macho y una hembra, ustedes pueden tener una infinidad de cría. Ya que es prácticamente uno de los peces que se reproduce con más facilidad dentro de un acuario. Entonces se le conoce como pez del millón porque teniendo una parejita pues podemos hacer prácticamente un millón de Guppies. Entonces pues ahora ya saben por qué se le conoce como pez del millón. No porque cueste un millón de pesos, un millón de dólares, un millón de lo que ustedes quieran. Simple y sencillamente porque con una pareja podemos tener hasta un millón de peces Guppies. Número 3. ¿Sabías que la familia de los Guppies se conoce como Poecilidos? También este término lo puse en el video anterior amigos que pues pertenece a esta enorme familia de las Poecilias. Que pues abarcan varios peces como por ejemplo los espadas, como por ejemplo los molis. Y justamente de ahí viene lo que es pues el XY genético de los peces Guppies. Y las variedades que existen como se los comenté en el video anterior. De colas, de colores, de formas, de tamaños. Todas esas combinaciones de esta familia de los Poecilidos pueden hibridarse y pueden sacar pues unos peces completamente diferentes al XY que se usaron en un inicio. Y podemos ir combinando estos peces para poder hacer infinidad de colores y formas con estos hermosos peces de la familia de los Poecilidos. Las hembras se pueden estresar si la proporción entre machos y hembras en el acuario no es adecuada. Amigos, algunas veces hemos notado y lamentablemente en muchos casos que las hembras de los Guppies son las que se mueren en nuestro acuario. Y los machos pues resisten un poco más de tiempo. Y esto se debe también en gran parte pues a las condiciones que le demos. Pero también tiene que ver lo que es el estrés que se le ocasiona a el pez Guppie hembra por tener más machos que hembras en el acuario. Y pues por ende ella se siente pues un poco más hostigada por ellos y tiende a presentar un cuadro de estrés que en algunos casos es muy fuerte. Y es por eso que esta hembra podría morir. Número 6 de los datos curiosos que existen de estos peces. Antes de la reproducción el macho tendrá que hacer un baile frente a la hembra. Esto es muy común en los peces y en muchos otros animales donde el macho tiende a exhibir sus colores. Y pues obviamente para llamar la atención de la hembra. Y el macho que resulte ganador o que atraiga más la atención de la hembra pues será pues obviamente el que pueda dejar descendencia. No solamente son algunos otros peces que como ya sabemos por ejemplo los betas que también realizan una danza en torno a la hembra pues para poder cautivarla. Pero pues en este caso también los Guppies amigos por los que no sabían. Número 8 de los datos curiosos que no sabías de los Guppies. Entonces los machos se distinguen en sus aletas para llamar la atención de las hembras. Como bueno es un punto también relacionado al anterior amigos pero también podemos saber cuando un Guppie es macho y una Guppie pues es hembra. ¿No? Entonces las colas y los colores de estos peces son un indicativo completamente certero para pues poder decir cuál de los dos es macho y cuál es hembra. Entonces amigos el pez más colorido y más pequeño que tenga una cola enorme y un velo grande va a ser siempre el macho. Y la hembra pues va a ser un poco menos descolorida, un poco más robusta y pues obviamente un poco más grande que el macho. Entonces cuando veamos un Guppie que casi no tiene color, que está muy gordito y un poco grande pues podemos identificarla como una hembra. Y si vemos a un pez Guppie con una cola grande, con unos colores hermosos y un poco más pequeño, ese definitivamente va a ser el macho amigos. Número 9 de los datos curiosos que no sabías del pez Guppie. La vida media de un Guppie saludable es de dos años. Ojo, esto en cautiverio amigos. No esperemos que dure más, no esperemos que dure menos, aunque pues obviamente déjenme decirles que todo depende también de la calidad de vida que tenga nuestro Guppie. Pero en promedio pues es de dos años. En un acuario pues con óptimas condiciones y pues una alimentación bastante buena. Número 10 de los datos que no sabías del pez Guppie. La escasez de temperatura y baja iluminación podrían alargar el periodo de gestación. Como les dije anteriormente amigos, es uno de los peces relativamente más fáciles de reproducir dentro de un acuario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si tenemos baja temperatura en nuestro acuario y una iluminación deficiente, podría alargar el periodo de gestación de la hembra, incluso hasta pues el doble. Entonces amigos, cuando sepamos que nuestra Guppie hembra está embarazada, les recomiendo subir la temperatura a 28 grados centígrados y dejar un poco más la iluminación. Si la dejamos 8 horas, dejarla unas 12 horas al día amigos, para que pues no va... Ojo, esto no va a hacer que el tiempo de gestación se acorte más, entre más luz le dejemos y entre más temperatura alta tenga. Simple y sencillamente que no se va a atrasar, va a tener el periodo justo amigos. Número 11 de las cosas que no sabías del pez Guppie. Lo ideal en la alimentación para este pez es poca comida, pero varias veces al día, por su corto tubo digestivo. Número 12 de las cosas que no sabías del pez Guppie. La superpoblación de los Guppies es mala, ya que podría inhibir el crecimiento. Y por último, número 13 de las cosas que no sabías del pez Guppie. Existen distintos tipos de colas, como cola delta, cola de espada, doble espada, lira, redonda, arpón, corona y asada. Amigos, únicamente pensábamos que el Guppie podría diferenciarse por los colores y por los patrones de coloración en su cuerpo. Pero no amigos, también puede diferenciarse por el tipo de cola que tenga nuestro pez Guppie. Y ese es el siguiente tema y por el que seguramente están ustedes aquí, por la miniatura que les puse. Y sí amigos, vamos a hablar sobre las diferencias de la cola del pez Guppie. Como número 1 tenemos prácticamente al Guppie salvaje, para que lo tomen en cuenta y para que vean cómo se vería un Guppie salvaje. Esto puede variar amigos, dependiendo de la zona en la que se ha capturado el pez. Pero literalmente o comúnmente se puede ver que un pez salvaje Guppie es de esta forma. Miren su cola y no la pierdan de vista. El primer tipo de cola del Guppie es el Guppie cola redonda. Es una variedad rara, la aleta caudal es redonda, siendo un diámetro la mitad de su cuerpo. Prácticamente lo podríamos llamar como una media luna de cola, ¿no? Está muy bonito, la verdad es que parece uno de los más llamativos porque no es común ver a un pez Guppie con una cola un poco pequeña pero muy redonda. El siguiente es el Guppie cola puntiaguda o cola de aguja. Esta variedad de alta selección, la aleta caudal termina en punta. Como pueden ver aquí prácticamente estamos viendo al Guppie cola redonda, pero pues obviamente este termina en punta. Por eso su nombre, cola puntiaguda o cola de aguja. El siguiente es el Guppie cola de espada superior. La aleta tiene una forma redonda con un desarrollo longitudinal en sus radios superiores. El siguiente es el Guppie cola de espada inferior. La aleta caudal de forma ovalada se alarga en un radio inferior inclinándose hacia abajo en un ángulo de 15 grados. Variedad de gran belleza y estética. Claro que sí, cómo no, está muy hermoso la verdad. El siguiente es el Guppie de doble cola de espada. Variedad de alta selección enormemente solicitado por los aficionados. La aleta caudal se divide en dos espadas. Hermoso, ¿no? Y aparte por el velo que tiene, no, está. Es una chulada la verdad, amigos. El siguiente es el Guppie cola de abanico alargada. La cola se abre en un abanico estilizado muy semejante a la cola del abanico normal. Fíjense que este pez yo creo que es uno de los más comunes y el que podemos encontrar, pero bueno, la verdad es que yo en lo personal no sabía que se podía llamar abanico o algo así. Bueno, pues es la primera vez que lo veo y pues para ustedes, si no es la primera vez, déjenmelo en los comentarios. Si ya lo conocían así, pues adelante, déjenmelo en los comentarios que los leo a todos. Y por último tenemos el Guppie cola de abanico tipo C. Esta variedad se puede encontrar en los establecimientos de los acuarios y es su forma más sencilla y vulgar. Ah, miren, ese es el que les comentaba yo, el que yo veía, muy común en los acuarios. La verdad es que sí, ahorita que lo veo, sí es cierto. En los acuarios regularmente encontramos este tipo, pero pues ahora ya sabemos que es un cola de abanico y que es la variedad tipo C. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el video de hoy amigos, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, reventar el botón de like y comentar. Recuerden que los leo a todos y les contesto sin falta amigos. En la descripción les voy a estar dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan en Instagram y vayan a darme un like en Facebook. Por allá los espero, también los invito a mis grupos de WhatsApp y mis grupos de Facebook que también están en la descripción. Si el video les gustó, compártanlo en sus grupos, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video.